Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirá? Recordada Lenis, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar Querida mía, perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore Que nunca se enamore Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena ¿Por qué? ¿Por qué me acusas? Si tú también eres culpable Calla por favor No hagas más triste este momento No me atormentes más mi corazón Tu corazón Un nido de egoísmo es lo que tienes Si Entonces ¿Cómo duele el egoísmo? Ha vuelto la inquietud De nuevo a mi alma Volvieron los tormentos Y las horas de angustia De aquel ayer Pagaste así mi cariño Pero es imposible Que puedas amor Borrar de tus labios Todo ese calor Que quedo al besarnos Cuando me dijiste adiós Pero es imposible Que puedas amor Borrar de tus labios Todo ese calor Que quedo al besarnos Cuando me dijiste adiós Me doy cuenta Aunque muy tarde Sé que lo nuestro Fue un fracaso Sufro Y lloro Esta realidad Sé que fuiste la culpable Aunque no lo reconozcas Es triste Y duele Pero es la verdad Es triste Y duele Pero es la verdad Me doy cuenta Aunque muy tarde Que lo nuestro Fue un fracaso Sufro Y lloro Esta realidad Sé que fuiste la culpable Aunque no lo reconozcas Es triste Y duele Pero es la verdad Es triste Y duele Pero es la verdad Es triste Y duele Pero es la verdad Y duele Y duele Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor Mejor Sería morir Ni cerca Ni distante Podemos Ya vivir Dos almas que en el mundo Había unido Dios Había unido Dios Dos almas que se amaban Dos almas que se amaban Eso éramos Eso éramos Eso éramos tú y yo Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni cerca Ni distante Podemos Ya vivir En. Protques Deja de llorar, chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos Algún día Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Deja de llorar mi amor Deja de llorar mi amor Deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar mi amor Por este mundo Como un paria que el destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan El valor que representa El valor que representa El coraje de querer Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño 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 Con el pasado que añoro El viejo tiempo que lloro Y que nunca volverá Por seguir Tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero Pero Nadie comprendía Que si yo todo lo daba En cada vuelta Dejaba Pedazos De corazón Ahora Ahora triste en la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor El amor Que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era Para mí La vida entera Como un sol De primavera Mi esperanza Y mi pasión Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humilde Y alegría De mi pobre Corazón Ahora Cuesta abajo En mi rodada Las ilusiones Pasadas Yo no las Puedo arrancar Sueño Con el pasado Que añoro El tiempo viejo Que lloro Y que nunca Volverá Amor mío Nunca sabrás Que lloro Cuando te vas Te quiero más Te quiero más Y mucho más Que ayer Lo que me das Día con día No lo podré No lo podré olvidar Nunca sabrás Que lloro Cuando te vas Pensando Pensando Que no vendrás De nuevo Hacerme feliz Por eso Por eso Yo Mil Gracias Al cielo Doy Que tú Seas Para mí Igual Que yo soy De ti No lo podré Nunca sabrás que lloro cuando te vas Pensando que no vendrás de nuevo a hacerme feliz Por eso yo mil gracias al cielo doy Que tú seas para mí Igual que yo soy de ti Amor mío, nunca sabrás que lloro cuando te vas Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo ese rastro? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor apúrate que pueden verlos Bueno, pero hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor 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 ¡Suscríbete al canal! Esta noche necesito de tus besos, de tu risa, de tu piel y tus caricias Esta noche la distancia me acompaña porque sé que estás ausente y me muero por mirarte Esta noche tu recuerdo está en mi mente, las espinas de tu imagen me lastiman Como un barco que ha perdido el horizonte, he perdido tu cariño y me muero por mirarte Porque te fuiste, si todo te lo di, porque tan ciego fui Para no darme cuenta que ya no me querías De mi tristeza, terrible soledad, me muero de ansiedad Vuelve pronto mi amor, vuelve pronto Vuelve pronto Y tus manos temblorosas buscarás en las cosas que tocaste Una imagen que recuerde tu presencia Porque ya no me querías Porque ya no estás conmigo y me muero por mirarte Porque te fuiste, si todo te lo di, porque tan ciego fui Para no darme cuenta que ya no me querías De mi tristeza, terrible soledad, me muero de ansiedad Vuelve pronto mi amor, vuelve pronto Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre es mía, esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia Angustia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará De amor Hermanos Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Sé que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandoné un putango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelos Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para poder después brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Música 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 Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe el rincón Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Yo también Te juro ahora Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Hoy necesito De tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor Hacer y mirar Mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Y ahora que jamás te olvidaré, que en nuestro nido la tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Tú me amas, yo te amo Tú me amas, yo te amo La verdad es que me gustas Y que de noche te sueño Y los momentos los paso Pensando en el mañana Pensando en ti La verdad es que yo creo En la ilusión del amor Ha de ser un muchacho Que no piense en el mañana Mas yo te tengo aquí Mal, 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 mal Más ilusión Yo comprendo Que te llevo dentro de mí Has podido Cambiarme tanto así Amores 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 La verdad es que me gustas ¿Qué cosas, qué cosas estás diciendo? Dime, dime ¿Qué cosas estás cantando? Yo comprendo tu alegría, esa soy yo Más, 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 más ilusión Yo comprendo que te llevo dentro de mí Has podido cambiarme tanto así Amores 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 Amor Amor Amores 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 Ya cansado de buscar entre rostros sin calor Una voz que me recuerde que aún existe el amor Pues tan solo hay que esperar solo un tiempo y nada más El corazón no marchita cuando necesita amar Que puedo pedir tan solo tu amor El libro de mi vida necesita de calor Que puedo pedir tan solo tu amor El libro de mi vida necesita de calor Hoy es todo realidad porque el juego terminó Vamos juntos de la mano, llenos de felicidad Miro rostros con calor, hay palabras de amistad Hoy es todo diferente, al fin he aprendido a amar Que puedo pedir tan solo tu amor El libro de mi vida necesita de calor Que puedo pedir tan solo tu amor El libro de mi vida necesita de calor Que puedo pedir tan solo tu amor El libro de mi vida necesita de calor Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordada Lenis, pensando mil cosas quizás distante de mis amigos Con el humo por testigos Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar Querida mía, perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Esta terrible condena Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Que nunca se enamor Que nunca se enamor Que era porque no más real Que nunca el amor Ser uno Que nunca se enamore Te amaré, sí, te amaré Porque eres lo más grande de mi ser Te llevo en mi mente, vida mía Yo te pienso noche y día Quiero darte mi querer Te amaré, sí, te amaré Y con besos demostrarte que podré borrar De tu memoria ese pasado Ese pasado que siempre de mi amor te ha hecho dudar Si alguien de tus sentimientos Hizo un día un pasatiempo Yo te juro en mi altar Que de tu noble cariño Nunca me podré burlar Nunca te amaré, sí, te amaré Porque eres lo más grande de mi ser Que se apague para mí la luz del sol Si es mentira este cariño Si esfuerzo por ti, mi amor Si alguien de tus sentimientos Si alguien de tus sentimientos Tú eres lo más grande de mi ser Que eres lo más grande de mi ser Que se apague para mí la luz del sol Si es mentira este cariño Si es falso por ti, mi amor Si es mentira este cariño La fecha poco interesa Ni el lugar donde la escribo Pero el motivo, mi amor Pero el motivo, señora Me está quemando la piel Sé que usted es mentira este cariño Sé que usted no me conoce Aunque me había presentado Aunque me había presentado Solitaria y en su alcoba Mientras yo estaba con él Espero que me comprenda Y perdone mi franqueza Yo lo quise como a nadie Le entregué Le entregué todo mi ser Sus besos y sus caricias Alimentaban mi vida Él me polvo de mentiras Él nunca me habló de usted Cuántas veces en mi almohada Él se olvidó de su puerta Luz de comprimo y tristeza Pensando dónde estará Y yo en sus brazos viviendo Todo el calor de un pecado Que me consume mi apena Al saber la realidad Al saber la realidad No, no le diga a sus amigas Pobrecita esta muchacha Que como ella no la quiere Hoy llorando me escribió Es que me siento culpable De su llanto Y su desideré Y quiero darle un consuelo Y quiero darle un consuelo A su profundo dolor A su profundo dolor No, no le diga a sus amigas Pobrecita esta muchacha Que como él ya no la quiere Hoy llorando me escribió Es que me siento culpable Es que me siento culpable De su llanto Y su desideré Y quiero darle un consuelo Y quiero darle un consuelo A su profundo dolor Contigo mi amor Que bonito es Ver como la vida Se hace más feliz Contigo mi amor Solo sé vivir De sentir tus besos Y la sensación De mirarme en tus ojos Y pensar como el tiempo Ha logrado mi vida Nuestra unión Nuestra unión Son momentos distintos Cuando estoy a tu lado Yo jamás he soñado Tanto amor Contigo mi amor Yo no sé sufrir Yo no sé rogar Para que si tú estás Para que si tú estás Contigo mi amor Que difícil es Conocer tristezas Conocer dolor Las palabras queridas Muchas veces no bastan Para que tú comprendas Este amor Este amor Son momentos distintos Cuando estoy a tu lado Yo jamás he soñado Tanto amor Yo jamás he soñado Las palabras queridas Muchas veces no bastan Para que tú comprendas Este amor Este amor Son momentos distintos Cuando estoy a tu lado Yo jamás he soñado Tanto amor Tanto amor La 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 Si tantos recuerdos y tantas promesas no tienen valor, si el llanto en mis ojos no calma mi angustia, ¿qué puedo hacer yo? Todo mi cariño, mis penas, mis glorias las puse a tus pies Nuestra historia triste, de novios y amantes nunca olvidaré Pero hoy yo no puedo seguirte implorando que vuelvas a mí porque hay sentimientos dentro de las almas que sufren así y aunque con los años te siga queriendo debes comprender que hay tantos caminos de ausencia y de olvido que puedo emprender No voy, no voy a encerrarme para estar llorando también sé perder No hay nada más triste que el llanto de un hombre por una mujer Si tantos recuerdos y tantas promesas no tienen valor Si el llanto en mis ojos no calma esta angustia ¿qué puedo hacer yo? Todo mi cariño Todo mi cariño Mis penas, mis glorias las puse a tus pies Nuestra historia triste de novios y amantes nunca olvidaré Si hay tantos caminos de ausencia y de olvido que puedo emprender No voy a encerrarme para estar llorando también sé perder No hay nada más triste que el llanto de un hombre por una mujer No hay nada más triste No hay nada más triste No hay nada más triste Agradezco que tú vengas a decirme que lo nuestro ya no puede continuar que encontrarás desde el amor que antes buscabas y que nunca me quisiste de verdad No te importa el dolor que vas tratando Solo sabes que no me amas y te vas Y en mi diario entre lágrimas escribo que te quiero y ya nunca volverás Mala suerte tengo yo Los amores que he tenido me han rolado el corazón Cuando quiero ser feliz me han quitado la ilusión y en penumbra me dejaron sin saber la razón Mala suerte tengo yo Los amores que he tenido me han robado el corazón Cuando quiero conservar por mucho tiempo un amor No es posible solitario siempre estoy Y en mi diario entre lágrimas escribo Que te quiero y ya nunca volverás Mala suerte tengo yo Los amores que he tenido me han rolado el corazón Cuando quiero ser feliz me han quitado la ilusión Y en penumbra Y en penumbra me dejaron sin saber la razón Mala suerte tengo yo Los amores que he tenido me han robado el corazón Me han robado el corazón Cuando quiero conservar por mucho tiempo un amor No es posible solitario siempre estoy La, 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 la Mujer que tuvo la ilusión, tus sueños se cumplió Quince años tienes hoy, tu blanca ensoñación me embarga de emoción Eres reina de las flores, eres reina del amor Con pálidez lunar, plateaste mi felicidad Noche azul, las estrellas son reinas del mar Y al danzar, quince años bailando al compás Juventud, linda juventud Vienes hoy, sea eterna la juventud Noche azul Las estrellas son reinas del mar Y al danzar, quince años bailando al compás Juventud, linda juventud Vienes hoy, sea eterna la juventud